Los más pequeños de Aranda pudieron aprender los beneficios de la carne de cerdo gracias al autobús Poglovers. La capital ribereña ha sido una de las paradas de este autobús rosa que en breve emprenderá su ruta hacia Reino Unido para seguir explicando los beneficios de comer carne de cerdo. Para ello, una nutricionista y un cocinero dieron consejos a los más pequeños por la mañana, concretamente a cinco grupos y continuaron atendiendo a la gente por la tarde con charlas, juegos y recetas sencillas con diversas partes de este animal. Lo que hacemos es impartir a los niños, mayores, a todo tipo de personas, talleres muy dinámicos, muy divertidos, en los que el principal objetivo es que se diviertan, pasen un rato agradable y aprendan una nueva receta cuyo ingrediente principal es una parte de nuestro amigo el cerdo. Esta actividad está vinculada al proyecto de Cárnicas Chico que ha venido desarrollando en los distintos colegios de la zona y que seguirá haciendo durante el próximo curso. Gracias. 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 Gracias.